Bueno, acá ya empezamos a navegar con el crucero desde el puerto de Calais en Francia y llegaremos al puerto de Dover en Inglaterra. Estamos en el crucero POS, línea de crucero que hacen este traslado. Adentro, la verdad que los cruceros son enormes, acá hay lugar para estar sentado, comer algo, en fin, tenemos para todo, para que los niños jueguen también. Ahí vemos las gaviotas, que dicen que si uno va a la terraza hasta les podés dar de comer en la mano. Acá hay sala de juegos, en fin, hay de todo dentro del barco, hay mucho entretenimiento. Bueno, acá ya empezó a moverse, y seguiremos viajando ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.